Universidad Latina de Panamá presenta Mucho gusto, mi nombre es Alexandra Moreno, soy administradora de negocios, especialista en gerencia de proyectos y tengo un MBA, un Master in Business Administration de la Universidad de AFIP en Colombia. Soy docente en la Universidad Latina de Panamá desde hace 5 años sirviendo a la materia de la asignatura Gestión de la calidad en proyectos, la cual se imparte en dos maestrías, la maestría en gerencia de proyectos y la maestría en formulación y evaluación de proyectos de inversión. En esta asignatura veremos todo lo que se relaciona con la satisfacción del cliente, el mejoramiento continuo y todo aquello que afecta la calidad de los proyectos de forma general y de forma detallada. Ven, forma parte de la comunidad latina. Crece con nosotros.